Tiene que ver precisamente con ANSES, tiene que ver con Patagones. Estamos en comunicación ya con Juan Enzone, que es el titular de ANSES Patagones. Juan, buen día. Gerardo Mario, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Juan. Sabemos que siempre, siempre, ¿no? En el lugar donde vos estás, ahí en ANSES hay mucho trabajo. Y ahora, sobre el fin de año, obviamente, que era lo que decíamos, ¿no? Más allá de los balances, el cierre y todo, con mucha expectativa, porque se anuncian bonos, se anuncian beneficios, hay que también seguir presentando mucha información. Las AUH, que tienen un montón de noticias y de cosas para contar, bueno, la verdad que es bastante movido el área, ¿no? Sí, generalmente tenemos un trabajo duro sostenido durante todo el año, pero los cierres de año son bastante intensos, más con las medidas que se han anunciado últimamente. Contanos un poco, sí, ¿cuáles son esas medidas y que se hacen reales y tangibles aquí en Patagones? Bien, aprovecho el momento para comentar que los titulares de la Asignación Universal tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar la libreta. Hace un par de semanas fue noticia que en Patagones estábamos por debajo del 50% de la presentación, lo que motivó algunas conversaciones y reuniones con el Ejecutivo Municipal, lo que terminó con una serie de operativos en los CAPS, arrancando en Villa del Carmen, siguió por Morando, el Progreso, el Bañado y actualmente está en el SIC, donde los titulares y las titulares de la Asignación Universal pueden presentarse de manera espontánea para acreditar los controles de salud, teniendo en cuenta que la presentación se hace desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre para poder continuar con el cobro de la prestación. Juan, te hago una pregunta, te hago una pregunta en esto. ¿Por qué pensás vos que en Patagones hay tan poco porcentaje de presentaciones? ¿O qué es lo que ustedes ven, analizan? Creo que se dio una serie de cosas. Primero, pasar durante dos años, 2020-2021, donde la gente no necesitó presentar la libreta, hizo que no tenga el ejercicio del 1 de marzo ir a sacar un turno. Eso por un lado. Antes era un relojito. El 1 de marzo ya teníamos la escuela de 100 personas para presentar y acreditar los controles de salud y los controles de educación. Durante 2020-2021 eso no sucedió. Se junta con la falta de profesionales médicos, que fue lo que estuvimos charlando con la gente de salud hasta que pudimos ponernos de acuerdo en cómo trabajar de acá al 31 de diciembre. Estos operativos, lo que hacen, además de la demanda turnada que tienen habitualmente, es poder resolver de manera espontánea en los CAPS la gente que no tiene turno. Se acercan, por ejemplo, esta semana está funcionando en el SIC. Las personas que tienen que acreditar los controles de salud se acercan de manera espontánea y ahí van a ser atendidos por un profesional médico. Estaba claro quedándome con esta información que vos decías, ¿no? Y por ahí el ejercicio, Juan, de no tenerlo como rutinario, como una cuestión que uno tiene que hacer, como una presentación. Ayer hablábamos, ¿no? Se nos facilitan tanto las cosas desde el lado de ustedes, desde las organizaciones, desde el Estado, desde las distintas áreas del Estado, que todo virtual lo podemos hacer todo tan rápido. Claro, cuando se nos pide algo que debemos hacer nosotros, que debemos mover nosotros y llevar, ahí también es donde vemos esta lejanía, ¿no? Sí, pero en el caso de Patagones, desde el mes de agosto, empezamos a notar que muchas personas se acercaban manifestando que no tenían la posibilidad de acceder a un turno médico. Entonces, por eso fue que nos juntamos con las autoridades de salud para poder destrabar esta cuestión. Fueron tres meses bastante complejos donde la gente tenía que hacer cola desde las 3 de la mañana para poder solicitar un turno y muchas veces llegaba el momento donde se le tenía que otorgar el día y el horario y ya estaba en completo el turnador. Entonces, con este operativo lo que hicimos fue destrabar la cuestión médica, para que la gente pueda completar y acreditar los controles de salud. Se junta la falta de profesionales con este ejercicio que decíamos al principio de que a partir del 1 de marzo ya tenían la posibilidad de poder presentar el formulario para acreditar la escolaridad y acreditar los controles de salud. Juan, ¿qué universo de personas tenemos que están precisamente óptimas para poder presentar los certificados aquí en Patagones y que sigan accediendo al beneficio de la UAH? Tenemos 4.108 menores. Son 2.000 familias. Tenemos un promedio de 1.9 hijos por cada familia. Es más o menos el promedio nacional. Actualmente la asignación universal está en 9.800 pesos porque en el mes de diciembre hubo un aumento del 15%, del 15,62%, teniendo un aumento entero anual del 107%. Este aumento rige también para jubilaciones y otros beneficios. Bueno, indudablemente es un número. Vos decís que en este subió ahora del 50%, todavía queda un mes para poder presentar todos los papeles, pero ha ido subiendo después de estas acciones, Juan, el número. Se duplicó lo que veníamos cargando de manera diaria. Estamos llegando casi al 70%. Creo que el 31 de diciembre, que es la fecha límite, vamos a estar bien, vamos a estar superando el 90%. Bueno, es un número razonable. Eso te iba a decir, es un número muy interesante a tener en cuenta esto que vos decís, los beneficios que significa no perderlo, por supuesto, y tener que empezar a tener este ejercicio de los trámites, llevarlos a la oficina que corresponde, en este caso la ANSES, que además siempre, como vos decís, siempre se han descentralizado, siempre más allá de trabajar en la oficina central, siempre han ido buscando alternativas, no solamente aquí en la ciudad cabecera, sino también en el partido de Patagones, ¿no? Sí, exactamente. Desde 2020, que me tocó hacerme cargo de la oficina, tuvimos una impronta territorial. Tenemos cubiertas todas las localidades, arrancando con Villa Longa, que tenemos un punto fijo, una persona que atiende todos los días, y en el resto de las localidades realizamos operativos de manera periódica. Ahora, justamente el martes tenemos un operativo en San Blas, y mediado de mes vamos a tener en Estruéder, creo que es el miércoles 14, y en esa semana estamos definiendo qué día vamos a ir a Pradere, como para cerrar el año con todas las localidades cubiertas. Además, en la cabecera del partido, en Carmen de Patagones, hemos realizado diversos operativos en clubes barriales, en la plaza, en las cuatro plazas, en el centro de jubilados, tenemos bastante vínculo con ellos. Juan Gerardo, te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Juan, te hago una consultita, y dentro del universo de todas las preguntas que obviamente nosotros, desde la ignorancia máxima, en algunas sí, medianamente estamos más asociados al trámite. Digo, Juan, en esta certificación que ustedes otorgan y demás de la Asignación Universal por Hijo, todo lo que tenemos que presentar, asistencia escolar, control de salud, vacunación completa, que va obviamente hasta el viernes este venidero, 12 de diciembre, ¿hay alguna prórroga pasado este día, digo, habida cuenta de todo este volumen de trabajo que tienen no solamente ustedes a nivel logística, sino también, Juan, lo que consideramos también las personas que son beneficiadas por la Asignación Universal, ¿no? Sí, la presentación es hasta el 31 de diciembre. Ah, hasta el 31. Hasta el 31 de diciembre. Ah, muy bien, muy bien. En principio, sí, en principio la fecha es esa. En otros años ha ocurrido que desde el nivel central se prorroga hasta el primero de marzo. Claro. Pero en principio la fecha es esa, tenemos que intentar llegar a la mayor cantidad de titulares y beneficiarios para que puedan acreditar, porque no solamente les asegura la continuidad en el programa, sino que además con la presentación de la libreta lo que hacen es destrabar el 20% que retiene el ANSES de manera anual. O sea, vos presentás la libreta hoy y en 60 días vas a cobrar el 20% que el ANSES retuvo en el año 2021. Y lo que redunda es lo que significa en términos de dinero y de ingresos, ¿no? Sí, sí, y además el hecho de que el menor tenga contacto con un médico y que esté escolarizado, por supuesto. Por supuesto. Te digo porque muchas veces también las extensiones que se hacen en certificaciones en las instituciones educativas también avalan toda la cuestión de los requerimientos normativas, obviamente, donde se certifica la asignación universal por hijo, los beneficios y todo esto que ha descrito, Juan, de manera bastante pedagógica y practica para nosotros. Qué interesante esto que estás contando, Juan, ¿no? Porque también, por otro lado, más allá de, obviamente, los beneficios, también tiene otra connotación, que es esto de ocuparse de algunas cuestiones que tienen que ver con los niños, ¿no? Hay una contraprestación por esto, la asignación universal por hijo, pero yo necesito que esté escolarizado, yo necesito que tengamos el acceso a la salud, que tengamos esos cuidados para con los niños que son fundamentales y que muchas veces no se logran, ¿no? Que lamentablemente hoy estamos hablando de estas cosas y que hay muchos niños que no tienen la posibilidad o muchas familias que no han tenido la posibilidad, ¿no? Sí, sí. Pero es como que también hay una contraprestación y otra connotación de inclusión y de cuidado para con los niños. Sí, sí, por supuesto. Justamente la asignación universal, además de ser una política universal, tiene distintas aristas. El hecho de que los chicos estén escolarizados y que tengan cobertura de salud y cobertura de ingresos, que les asegura un piso mínimo para poder alimentarse, para poder tener los gastos más básicos. Creo que la asignación universal es la política pública en excelencia. Bueno, la verdad que es muy interesante, Juan, y queríamos charlar con vos para preguntarte esto, continuamos entonces con este plan de regularización de las AUH. Aquellas personas que no se han acercado, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, ahí lo estamos viendo nosotros, en el SIC, Domingo de Oro y Sorvayese, desde el pasado 28 y hasta el 2 de diciembre, de corrido de 7 de la mañana a 16 horas por orden de llegada. Vení por tu certificación, así acreditás asistencia escolar, control de salud y vacunación completa. Es la asignación universal por hijo a AUH, entonces ahí van a estar en este punto aquí en Patagones. Exactamente, y la idea es a partir de la semana que viene volver a repetir en los CAPS para que la gente pueda seguir acercándose para poder cumplimentar con la presentación. Bien, Juan, muchas gracias por tu tiempo como siempre. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias, Juan. Un abrazo. Buen día. Muy bien. Juan Enzone, titular de ANSES Patagones, charlando con nosotros precisamente sobre esto, esa plaquita que nosotros tenemos de la AUH, vení por tu certificación, así vas a acreditar, es en Domingo de Oro y Sorvayese, en el SIC, aquí en Patagones, hasta el 2 de diciembre, desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde por orden de llegada. 8 de la mañana, 38 minutos en toda la República Argentina, quedate con nosotros, por supuesto, porque tiene que ver con la información, con la actualidad y, por supuesto, las noticias hacen en la primera mañana hasta las 11, 15 grados, 7 de la actual temperatura, humedad 82%. ¿Sabés quién presentó esta primera parte de la información? La más rica de todos.